Estamos aquí en Semana en Vivo, esperamos sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Semana en Vivo. Seguimos con Carlos Holmes Trujillo y con Francisco Galán. Simplemente para cerrar el tema del cese de hostilidades, hablábamos fuera de cámaras de lo que significa la ansiedad de la sociedad. Cuando empiezan a haber ataques de la guerrilla y por supuesto las Fuerzas Armadas tienen que responder y la sociedad empieza a presionar al gobierno diciendo no nos aguantamos esto, o sea, ustedes están sentados hablando de paz mientras estamos en guerra. ¿Eso cómo se hace sostenible? ¿Cómo lo maneja el gobierno? Yo no creo que sea sostenible, francamente lo digo. Me parece que el gran reto es ese. La única manera de lograr, a la luz de la experiencia histórica que tenemos en Colombia, que un proceso pueda avanzar es si él se realiza en un ambiente de tranquilidad. En medio de las balas y las bombas la gente no va a creer en el proceso, no le va a dar el apoyo que el proceso necesita y por lo tanto eso podría conducir a un fracaso. De manera que ayudar a la construcción de esa condición indispensable creo que es una tarea fundamental de la sociedad colombiana. Ahora, ¿Francisco quiere agregar algo sobre eso o cambiamos de tema? No, es que a mí me parece que esto dice relación a la economía del tiempo del proceso. Y la economía es que esto hay que resolverlo pronto. Es decir, si el presidente nos planteó que en meses se debe tener un acuerdo, no hay permiso, no hay tiempo para dedicarnos a un tema tan complejo que es el cese de las hostilidades temporales. Pero eso es lo primero. Pero segundo, yo creo que la sociedad también tiene que acostumbrarse a una cosa. Lo que pasa es que en procesos anteriores habíamos entendido que el proceso de paz era la paz y los procesos de paz es para llegar a la paz, no son la paz en sí. Y yo creo que en esto nos tenemos que convencer a esta sociedad que se le permita a las partes que curse el conflicto mientras se está desarrollando la solución definitiva del conflicto. Me queda claro el punto de los dos. Ahora, al inicio del debate, yo les preguntaba por los discursos del presidente Santos y de alias Timochenko. Con María Jimena hablábamos de este tema, a ella le gustó, por ejemplo. Ella dice, yo vi a un Timochenko hablando como un político. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo vieron a Timochenko? Yo lo vi en la forma como un político. En el fondo no le vi ninguna modificación sustancial. Pero debo confesar que eso obedece a que me impactó muchísimo el contenido del último comunicado de las FARC en el que fijan una posición sobre todos los temas de la actualidad nacional. En ese texto no hay nada nuevo. No hay ninguna modificación, no hay ninguna apertura, no hay ninguna posición nueva. Vamos a ver cómo avanza el proceso. Quiera Dios que el resultado sea distinto. Es decir, lo interpreto bien si le digo, no le gustó el discurso. No me gustó. No le gustó. A ver, a mí me gustó que hubiera planteado la posibilidad de ir al final del conflicto. Es decir, en cuanto contenido, valoro que el máximo jefe de las FARC tenga la visión de plantearse hoy, de comprometerse ante el país, de que vamos por el final de este conflicto. Después ya el estilo. Yo pienso que el estilo es también para hablarle a la tropa, ¿no? Un comandante no solamente se refiere a las partes en conflicto, sino también se refiere a su propia tropa. Yo creo que es un discurso convencional. Ok. Pero en términos generales, ¿le gustó? ¿Estuvo bien? ¿Era lo que se esperaba? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. Me preocupa un poco, refiriéndome a lo que menciona Pacho, lo siguiente. Si bien es cierto que Timoshenko dijo lo que señala Pacho en su discurso, en el último comunicado a las FARC se dice una cosa completamente distinta. Entonces, ahí hay una contradicción. Es de mitad de año, ¿no? Es de julio. Es de julio de este año. Ahí hay una contradicción fundamental que solamente la evolución de los acontecimientos se encargará de aclarar. Quiero hablarles de la participación de miembros de las Fuerzas Armadas, por supuesto, en retiro. Se ha especulado sobre la idea de que el excomandante de las Fuerzas Militares, el general Jorge Enrique Mora Rangel, represente a este cuerpo armado en las negociaciones. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Les gusta la idea de que los militares se involucren? ¿Es necesario en este punto? ¿No les gusta la idea? Francisco. Mire, yo creo que el mando soberano de la mesa la debe tener el Presidente de la República. En eso no puede caber la duda. Y yo creo que es una de las novedades de este proceso. Quien está dirigiendo este proceso es el Presidente Santos. A mí me parece muy bien la participación y la consulta permanente a los militares. Y por ejemplo, yo creo que esa parte jurídica que se ha discutido tanto en cómo van a quedar los militares al final del conflicto, yo creo que ese tema tendrían que hablarlo los militares y los guerrilleros y allí se daría el primer proceso de distensión frente a la posibilidad de saber cómo quedamos al final de este conflicto. ¿Y cuál sería el ideal? ¿El ideal qué? ¿De cómo te deberían terminar los militares al final de este conflicto? No, tienen que, los militares tienen que estar cobijados también por la normatividad que les favorezca, igual que le va a joder a la guerrilla. Ahí no pueden haber desequilibrios. Es decir, si lo que aspiramos es a terminar este conflicto, y no solamente este conflicto entre guerrilla y Estado, sino estos conflictos nacionales, tenemos que ir llegando a ver cómo resolvemos todos estos pendientes de justicia que nos quedaron por tantos años de confrontación armada. ¿Y Carlos qué opina de este tema? Mi gran inquietud sigue siendo que el proceso pueda ser creíble y sostenible, razón por la cual insisto tanto en la necesidad de que se pueda adelantar en una situación de tranquilidad, es decir, no en medio de las balas y las bombas. Si se logra, por esa razón, que el proceso sea creíble y sostenible, naturalmente debe haber una amplia representación y vocería en la mesa de negociación. Eso hace parte de la teoría tradicional de la negociación de los conflictos, de verdad que no hay por qué sorprenderse sobre eso. El otro punto sobre el que no hizo referencia el presidente Santos es el de los negociadores. Incluso María Jimena Duzán le preguntaba al ministro Carrillo por ese asunto y el ministro decía, pues, salvo la idea de que Humberto de la Calle sea el coordinador de esos negociadores, no sabemos mucho más. Incluso tampoco está confirmado. Probablemente mañana oficialicen ese nombre. ¿Ustedes quiénes creen que deberían estar allí? ¿Qué saben de eso? ¿Qué le conviene al país en representación de la sociedad en estos acercamientos con las FARC? Francisco. No, yo creo que el presidente es soberano de elegir los interlocutores en la mesa. Y deben ser dirigidos personal y directamente con él. Y yo creo que la sociedad civil no debe participar en la mesa. ¿No ahora o no debe participar en ningún caso? No debe participar. La sociedad civil debe tener formas de expresarse por fuera de la mesa. Es decir, es imposible convocar en una mesa de conversaciones los diferentes intereses y las diferentes opiniones de una sociedad como la nuestra. Yo lo decía en estos días, hombre, por favor, dejen que el gobierno resuelva, trate estos temas de manera bilateral. Y la sociedad aprenda también a resolver sus propios conflictos. Que se construyan aquí espacios de participación de la sociedad donde se valoren los procesos pero también donde se diriman una serie de conflictos que tiene la sociedad que no ha resuelto y que a veces son del tamaño gigante, ¿cierto?, de perturbación de la vida nacional como los temas de la guerrilla y la violencia, ¿no? Y Carlos, ¿le gusta la idea de Francisco? Son decisiones que toma el presidente de la República, él tiene todas las facultades para tomarlas y perdónenme la insistencia, Claudia, lo fundamental en esto es que el proceso pueda ser creíble y sostenible de lo contrario no estamos hablando de nada. En términos generales, para terminar, ¿están con una onda positiva? ¿Con la forma como arrancamos, chiquitico, porque nos toca ahí? Yo miro las cosas con escepticismo y con esperanza. Yo estoy positivo y convoco a las guerrillas de que por fin ha llegado la hora de negociar y de terminar este conflicto. Francisco Galán, mil gracias. Gracias. Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy amable. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado la cita entonces, es el próximo martes a las 10 en punto. Es Semana en Vivo en Cable Noticias. Gracias.